Hola, bienvenidos a todos. Comenzamos otra entrevista del ciclo de tú mismo y hoy tengo la fabulosa oportunidad de volver a charlar con Jaume Campos, con quien nos hemos conocido unos años atrás. Él es experto en educación emocional, formador, autor y creador del método desbloqueo energético emocional profundo, DEV, y dirige el hasta ahora Instituto de Terapia Holística Biofísica, THB, que nos contará que esto va a crecer un poquito. Y este año se cumplen 33 años del Jaume Campos Center. También vamos a hablar de ello, pero ¿por qué quiero hablar contigo, Jaume? Buenos días y muchas gracias por recibirnos en tu casa. Hola, buenos días, Aurelio. Un placer tenerte aquí una vez más. Ya hemos hecho dos trabajos juntos, potentes, y este es el tercero. Me encanta. Muchas gracias. Fenomenal, fenomenal. Pues, ¿por qué este contacto público con los amigos que nos están viendo ahora? Perdón. El tema es que, claro, estamos en un momento tan difícil o tan complejo en la historia de la humanidad, como venimos diciendo últimamente, esto es totalmente inédito, lo podemos encuadrar también en el campo de las emociones, que es tu especialidad. ¿Por qué? Podemos hablar del presente, pero también nos podemos proyectar o intentar proyectar el futuro. Esto no nos va a salir gratuitamente y más vale prevenir que curar, ese famoso dicho o frase. Jaume, empecemos por esto, luego vamos a ir desgranando y a ver por dónde nos llevan los caminos. ¿Tú crees que esto ahora lo podemos dimensionar y afrontar de una determinada manera? Pero en el corto, mediano y largo plazo, alguna huella quedará ahí. Entonces, ¿qué tenemos que saber, que tenemos que prepararnos con respecto a las emociones? Mira, Aurelio, lo primero y lo más importante es que la vida, en el momento naces, ya es una interacción. Los budistas hablan de ese punto, de que siempre la vida está en continuo cambio y que nunca sabes lo que va a venir. De hecho, muchas veces somos muy perezosos a nivel del trabajo personal, porque la mayoría de gente se hace el trabajo personal cuando tiene la situación delante, ¿no? Realmente esta situación actual que estamos viviendo es una situación fuerte, es una situación impactante, pero esa fortaleza y ese impacto depende mucho del trabajo personal que uno haya hecho. Si una persona tiene recursos y ha trabajado esos recursos en la época, diríamos, buena, en la época que hay tiempo, que es distinto, que no te viene la situación encima. O sea, si tú aprendes a cocinar, el día que te toca quedarte en casa y no puedes salir durante un mes, pues vas a aprovechar todo lo que has aprendido y entonces la situación no será tan conflictiva porque tiene recursos para poderlo lograr. Sin embargo, cuando uno va esperando hasta el borde del precipicio para empezar a aprender a nadar cuando cae el agua, pues la situación es mucho más dura, dramática y dolorosa. El ser humano tiene que darse cuenta que la vida es un aprendizaje y que debemos de ir aprendiendo día a día. Si eso lo vamos haciendo y no posponiendo, sobre todo nuestra evolución personal, nuestra educación emocional, que es lo que trabajamos nosotros también, todos esos recursos, si los tienes, cuando viene esto, es que es totalmente distinto. Nosotros aquí en casa, todo el trabajo personal que se ha ido desarrollando, que muchas veces no lo puedes utilizar porque realmente no hay situaciones para hacerlo. Tú puedes, no sé, estudiar de bombero y aprender a apagar fuegos, pero si no hay un fuego, pues no utilizas el extintor. Y aquí ocurre lo mismo. Y ahora es cuando es el momento de poder poner el acelerador, de empujar y ver dónde está nuestra inteligencia, nuestra capacidad de movernos y de crear una buena adaptación al proceso que estamos teniendo. Lógicamente esa adaptación se produce no porque uno sea más listo o más tonto, sino se produce porque en la medida que tú los conflictos que tienes los vas despejando, sería como limpiar el cristal, un cristal sucio. Más fácilmente verás hacia dónde ir y cómo tienes que hacerlo. En la medida que todo está muy sucio, cuando piensas en hacer algo, se mezcla en todo lo que hay ahí y al final lo que hay es un cóctel que ya no sabe uno ni si bebérselo, comérselo o dejarlo reposar. ¿Tú crees que ya fuera del contexto de lo que está pasando habitualmente el ser humano se identifica con las emociones de tal manera que en vez de ser algo operativo, que juegue a su favor, a veces nos juega en contra y vuelvo, nos identificamos malamente, digo malamente por decirlo de alguna manera, ¿no? No, es que está bien. Con las emociones. Sí, sí. Sí, sí. Yo ahora que tengo más tiempo y en vez de dedicarme, centrarme más a hacer sesiones concretamente individuales, que las hago aquí online en muchas partes del mundo y en España también, pero antes venía más gente al centro y era más difícil trabajar en grupos. Ahora estoy trabajando más en grupos, Miami, México, Argentina, muchísimos países y me doy cuenta simplemente una palabra como la vulnerabilidad. La gente no sabe ni qué es la vulnerabilidad. No hay un diccionario emocional claro. La gente cuando habla, pues puede hablar de, no, no, yo me liberé de eso. Y yo pregunto, ¿y para ti qué significa liberarte? Porque no es lo mismo descargar que liberar. Son conceptos distintos. Entonces, no hemos aprendido ni hemos entendido cuáles son las leyes emocionales que rigen el sistema emocional y cómo nos podemos mover. Y eso nos lleva a situaciones en que uno muchas veces se siente culpable de algo cuando si supiera cómo funciona todo el mecanismo, no lo vería así. Saldría de la culpa y empezaría a ver qué puedo aprender de lo que está ocurriendo. Y eso debería de llegar hasta otro punto muy importante que es aprender de los conflictos. Porque estamos incluso, fíjate, Aurelio, un detalle. La gente habla de las cosas como bien o como mal. Y cuando habla como bien o como mal, yo te voy a hablar del mundo emocional, que es lo que conozco, lo que siento y lo que vivo. En el mundo emocional no es un concepto de bien o mal. Eso lo hace la mente. Porque estamos demasiado acostumbrados a intelectualizar los sentimientos. Hacemos ahí, la gente me dice, es que es muy difícil las emociones. No, lo que es difícil es sentir un pensamiento o pensar un sentimiento. O sea, eso sí que es difícil. Es darle la vuelta al alambre y doblarlo y doblarlo a ver si cabe. Esto no funciona así. O sea, el concepto de bien o de mal depende de ti. O sea, si tú sabes arreglar una rueda del coche, sí se pincha. Si se te pincha la rueda cuando vas en el coche, no es mal. Simplemente sabes que llamas a la grúa, que haces esto, que no sé qué. Sabes a quién llamar o simplemente cambias la rueda y te vas. Y lo ves como, mira, paro en la gasolinera, cambio la rueda, me tomo un café y me voy. O un mate y me voy. Y ya está. ¿Dónde está la gravedad del pinchazo de la rueda? La gravedad del pinchazo de la rueda solo está cuando alguien no utiliza un coche sin saber qué es lo que le puede pasar y ir aprendiendo un poco. ¿Cuánta gente irá con el coche con miedo a si se le pincha la rueda cada vez que oye un toc o toc? A ver si es la rueda pinchada. Y nunca, nunca irían a un taller o a un sitio y le dirían a su mecánico, oye, ¿me puedes enseñar, aunque me lo grabe en un vídeo, para saber cómo lo hago? Y luego ya se te ha terminado. ¿Qué puedo hacer? ¿Llamar a la grúa? ¿Qué puedo hacer? Mira, pues este no tiene rueda de recambio. Tiene un spray. Ah, vale. Y entonces, ¿cómo se utiliza el spray? Yo te enseño a utilizar el spray. Y la situación se va. Para mí es alucinante cómo la gente mantiene sus conflictos y quiere seguir adelante. Para mí, a través de los años que llevo, me doy cuenta, le es más fácil a la gente, y eso que le cuesta, desnudarse e ir desnudo por la calle, que sería muy vergonzoso, no se puede comparar con el hecho de que yo deje encima de la mesa cómo me siento, cómo está mi relación de pareja o qué miedos tengo. Muchos creen que todo viene desde el exterior, ¿no? Para hacerme feliz y también la infelicidad, todo viene de afuera. Y lo vemos en el contexto de que, justamente cuando escuchas qué vamos a hacer, cuándo podamos salir un poco de esta situación, es algo me va a llenar de afuera hacia adentro para que yo esté de determinada manera, para que me sienta alegre, que me sienta, bueno, esa euforia, felicidad, o qué tantas veces nos gusta estar, y más en grupo, ¿no? Más en grupo, gregariamente. Y ponemos todo en nuestra expectativa, ¿no? En eso que está afuera. O me va a ayudar y me va a hacer feliz, o inclusive lo que me pasa ahora, que también es de afuera, me está embromando, me está perjudicando, y bueno, en todo caso, el beneficiario o la víctima siempre soy yo y no tengo nada que ver con el asunto. Es un momento incluso muy oportuno, ¿no? De considerar hasta dónde el afuera es lo que yo creo que es. Mira, ahí podríamos hablar muchísimo de muchas cosas. Podríamos hablar de por qué empieza esto. Yo, una vez, en uno de mis libros, en el de educación emocional, en Nueva York, puse una experiencia, ¿no? En Nueva York, en una conferencia en Manhattan, me dicen, me pregunta una chica, ¿cuál es el conflicto más grande del ser humano? Yo digo que el conflicto más grande del ser humano es un rotulador. Y me dicen, ¿cómo un rotulador? Sí, sí, el conflicto más grande del ser humano es cuando un niño pequeño de dos años o tres años, que más o menos ya va andando, y se mueve por la casa, pues llega a la mesa del comedor, la bajita, esa mesita, y con la mano ve un rotulador, entonces lo coge y se va hacia la puerta que abre el pasillo. De repente, pues estira el brazo todo lo que puede hasta que le da la llave y se enciende ahí un sitio precioso, que es, bueno, todo blanco, paredes blancas, techo blanco, algo maravilloso, algo hecho a medida. El niño coge el rotulador y empieza a rayar la pared y empieza a expresarse. Luego viene la otra parte, que es que el adulto viene y el adulto, el niño, está pendiente del exterior porque se acostumbró desde nacer, hemos enseñado a los niños que los adultos sabemos y los niños son tontos. Y entonces el niño, cuando va a hacer algo, lo hace, puede hacerlo espontáneamente, pero llega un momento que tiende a utilizar como punto de referencia al exterior. O sea, que si yo hago una tontería y el adulto se ríe, voy por buen camino, pero yo no estoy conectando en si a mí me hace gracia o no. Y el niño se desconecta. Entonces, cuando el niño está jugando con el rotulador y disfrutando en la pared, llega el adulto que no conecta la parte emocional con la parte emocional, sino que cómo se le ocurre al niño rayar la pared. Y lo que para el niño es algo increíblemente precioso, que es estar expresándose en una pared súper blanca con un rotulador negro, que es impresionante, además combinan. Pues cuando viene el impacto, el niño suelta el rotulador. No suelta por lo que le están diciendo. Lo suelta porque se asusta. Y cuando se asusta, el niño entra en pánico, no entiende lo que está pasando y nunca lo entenderá. No entiende que de repente se enfaden, pero no asocia el enfado ni tan siquiera a que está rayando en el rotulador. Luego podrá ir entendiéndolo y asume que no se puede rayar. Pero al asumir que no se puede rayar, el adulto no se da cuenta que lo que está haciendo asumir al niño es que no se puede expresar. Porque tú puedes decirle, si conectáramos emocionalmente el adulto con el niño, le iríamos enseñando, ¿y tú qué sientes cuando rayas la pared? Y entonces esa sensación que sientes no la cambies. Pero en la pared no se raya. El papá o la mamá te compran un buen póster blanco y a partir de ahora la sensación que sientes tienes que plasmarla. Nunca dejes de plasmar eso porque eso surge de ti. Y cuando la persona está más en contacto con sus sentimientos, cuando se expresa, es cuando realmente logra lo que todo el mundo quiere lograr. O bien paz, o bien éxito, o bien felicidad, o lo que sea. Pero solo se puede hacer desde ahí. ¿Cuánta gente enseña cursos para tener éxito? ¿Para qué quieres tener éxito? Si logras, o para ser feliz, o para estar en paz contigo mismo. Pero si no partes de tus sensaciones, si no partes de lo que tú sientes, si la clave no es hacer un esfuerzo para obtener el éxito, la clave es empezar a ver ese niño que está dentro, que si está asustado, yo conecto con él y le doy el cariño, la ternura o lo que haga falta, crear una relación con ese niño para que ese niño se exprese. Es como lo del bien y el mal que hablábamos antes. El mundo emocional es así. No es una cuestión de que algo te salga mal o te salga bien, sino si tú tienes recursos, lo que te sale mal lo vivirás bien y aprenderás. Porque al final, el objetivo de todo es que aprendas. Me han ingresado en el hospital, me han operado ya, pero ¿has aprendido? Sí, porque si te operan, y no has aprendido, volverás a la misma situación que antes y entonces lo que has vivido no ha valido absolutamente para nada. Entonces, toda esa parte de que mi vida depende del entorno, que lo había apuntado yo mientras estabas hablando, nos viene de una educación, de una forma de expresar. Cuando a mí me dicen, oye, ¿la educación emocional tuya no iría bien en los colegios? No. ¿Por qué? Porque yo soy de la opinión que en los colegios están los pedagogos, están los educadores, están los psicólogos infantiles y esa gente es la que sabe de niños. Yo sé de trabajar las emociones y de gestionar. Y como sé de eso, sé que un adulto, que las emociones se transmiten de adulto a niño. que la parte del niño ya lo harán los profesionales, pero si el adulto ha entendido o ha leído algo que le parece mejor, pero no lo ha trabajado en su interior, no transmitirá, lo hablará, lo enseñará, pero no transmitirá lo que haya que transmitir para que los niños y para que los adultos le den la respuesta adecuada a un niño en la situación que sea. Entonces tiene que haber un feedback dentro de uno mismo para conectar con el exterior, con ese niño. Por eso es tan importante que los maestros, que los profesionales aprendan a gestionar sus emociones para poder enseñar a los niños. En el mundo emocional no se puede enseñar absolutamente nada y se hace, si tú no lo has vivido. Eso no tiene sentido. Cuando una persona entra en el mundo emocional, su código son las sensaciones y los sentimientos, no el libro este que hablaba de esto y que... No, no, eso no... Ahí dentro no funciona. Tú hablas... Porque también un poco... Un poco, no, bastante... Incursionas en el tema de la espiritualidad. De hecho, tienes una faceta personal que le dedicas a esto, ¿no? Al tema, al campo, al ámbito espiritual. Pero dices que primero se resuelve el tema de la personalidad y luego la espiritualidad para aquel que tenga esa inquietud porque no todos van hacia ahí. Ojalá fueran hacia ahí, pero no todos van hacia ahí. Primero la personalidad y luego lo demás. ¿Por qué no me lo explicas? Sí. Bueno, yo quería matizar, por lo de antes, lo que quería matizar también es que cuando una persona vuelca mucho en el exterior significa que hay poco trabajo personal hecho. O sea, que es un buen indicador. Una cosa es que yo no te soporte a ti y que yo coja, que yo no... No me gustes. Y otra cosa, ¿dónde lo siento? ¿Qué es lo que siento? Porque si yo lo hago hacia adentro, eso me generará un aprendizaje para toda mi vida. Pero si yo decido pasar de ti y no volver a hablar contigo, eso me llevará a que otra persona volverá con unas características parecidas y yo volveré a reaccionar de la misma forma. Mi vida, yo tengo ahora... Pues mira, el día 13 hago 63 años. Mi vida ha sido todo, todo lo que ha sido una constante en mi vida es la palabra aprendizaje. Yo he aprendido de todo, de la muerte de mi padre, de la muerte de mi madre, de la vida con mi madre, de mis relaciones de pareja. Nunca he dejado de aprender. Y aprender significa miedos, inseguridades, temores, vulnerabilidades, todo eso. Aprender, estar abierto a aprender no significa que uno hace y conecta con el universo y se abre porque yo he sido una persona bastante neutral siempre, muy neutral. Neutral en cuanto a querer ver las cosas tal y como son. Y he percibido y sigo percibiendo muchísimo cada vez más. Con la edad corro menos pero percibo más. Hago menos maratones que no hago maratones. Hago menos deporte y conecto más. No hace falta. Y claro, mi experiencia está llena de gente con la espiritualidad que lo que hace, porque yo siempre digo que no importa tanto lo que se hace sino desde donde se hace. La espiritualidad es tan importante como cualquier otra cosa, como la personalidad tan importante. Lo que pasa es que a través de esos 63 años a través de mi experiencia concreta y de mis vivencias lo que me doy cuenta es que hay mucha gente, muchísima gente que utiliza la espiritualidad que se defrauda porque no le sale o no termina de conectar con lo que tiene que conectar y se está perdiendo lo que debería de conectar que es lo suyo y no tiene que ser lo que tiene que ser estructurado como tiene que ser porque eso no existe. Uno tiene que empezar a partir de uno mismo. Entonces, a partir de esos procesos tanto personales como de los demás y he conocido infinidad de gente que tiene unas habilidades para conectar con ciertas cosas o conectar contigo del pasado de esto o aquello pero son incapaces de mantener una mínima cohesión en una relación que no conectan consigo mismo. Y entonces empecé a profundizar en lo que son las leyes emocionales y lo importante que era la personalidad es decir si yo soy incapaz de esa dualidad interna que tengo de pensamiento y de sentimiento de empezar a gestionarla todo lo que yo crea que ocurre fuera es una interpretación no es una realidad porque si yo estoy luchando contra mí mismo es como que estoy dentro de un caos de una guerra interna y todo lo que vea o lo que yo lo interpretaré lo veré desde el código que yo tengo en mi interior si es lucha será lucha si es esto es esto entonces yo lo que he vivido yo y lo que ha vivido alguna gente yo llevo y mi experiencia espiritual ha sido mucha porque he conocido muchísima gente a lo largo de mis años he sido 22 años profesor de la EPI y profesor de yoga pero mi profundidad espiritual pues yo llevo con un lama de Bhutan el lama Punso 22 años con él y yo sé lo que es estar durmiendo con él comiendo con él y paseando con él no haciendo trabajos concretos sino simplemente estar sentarse y vivir y hemos ido de viaje a Noruega hemos hecho muchísimas cosas juntos con mis hijos con Marta y es otro mundo totalmente distinto la exigencia de querer lograr algo ya no es espiritualidad eso ya no es espiritualidad no sé si será colacao bollicao o será un tiburón no lo sé pero sé lo que es y lo que no es y y lo que me doy cuenta es que la personalidad es algo que se desprecia que la gente quiere estar bien quiere abrirse al universo y bueno hay mucha gente oradora que todo es ábrete al mundo sé tú sé tú mismo esa palabra dicho no en un contexto como tú lo expresas porque es más importante no lo que dices sino desde donde lo dices pero sé tú mismo y una persona a ver sé tú mismo qué es en el año 83 yo conocí a Blay Antonio Blay fue un cuberta ¿de él te iba a preguntar? pues claro cuando cuando y Blay siempre decía personalidad por encima de la espiritualidad yo entonces ya hacía yoga pero claro ¿qué ocurre? y el yoga va de maravilla todo va de maravilla pero cuando lo haces con las capas que toca el potencial es brutal no tienes que luchar no tienes que empujar porque si yo aprendo a gestionar los conflictos con mi madre mi vida cambia tengo yo he nacido en un sitio porque a veces la gente dice que le busca justificaciones en otra vida en no sé qué los registros acásicos con todo respeto pero pero de verdad que primero aclaremos lo que tenemos al lado si no sabemos andar ¿cómo vamos a correr? porque es que es fascinante os cambiará la vida de una forma increíble mirad yo la primera conexión que tuve después del trabajo de Blay y Blay murió al poco tiempo pero yo estuve trabajando muchísimo tiempo hasta que conecté y lo hice con mi madre un día que mi madre vino como siempre mi padre había muerto hacía muchos años y mi madre era muy difícil una persona muy difícil siempre con la negatividad con la carga y cuando intentaba hacer algo pero ¿qué vas a hacer? me vas a matar a disgusto siempre quieres hacer cosas quédate aquí haz lo que toca no sé qué y la lucha entre querer hacer lo mío y obedecer a mi madre porque era buen chico y hasta que un día conecté dentro de ella dentro de ella y sentí lo que era como ella se expresaba ya no era un ataque hacia mí sino ya sentía la fuente su fuente y me daba cuenta por qué lo decía por sus propios miedos y ese día me levanté que estaba sentado me levanto y ella enfurecida y me fui y le di dos mordiscos al cuello y un pellizco al culo y me quedé con una sonrisa tremenda nunca nunca aunque ella luchó y siguió luchando intentando que no hiciera cosas que no cambiara que no sé qué no sé cuántos por sus propios miedos nunca sentí ninguna sensación de ataque contra ella ni nada simplemente era que ella era así y empecé a entender que había otro mundo distinto por eso hay mucha teoría y poca experiencia y la teoría nos lleva demasiado alto sin darnos cuenta de dónde estamos realmente permíteme la ubicación de Jaume Campos la ubicación dónde me encuentro si no sé dónde me encuentro cómo voy a saber hacia dónde ir y todo el mundo tiene todo el mundo tiene una personalidad que tiene que gestionar y la personalidad sólo con la gestión de tu entorno ya verás como poco a poco la espiritualidad como consecuencia sale no tienes que empujar nada es que es totalmente distinto apruebas el carné de conducir haciendo esto y cuando intentas empujar para conseguir el carné de conducir bloqueas el sistema de aprendizaje no se puede es que es sencillo pero a la vez no estamos acostumbrados a ello entonces para mí la personalidad es lo más maravilloso de este mundo porque ya te lleva es el camino y estamos en una época en que se vende todo hay tantos caminos tantas técnicas tantas terapias tantas cosas pero que realmente empiecen desde el proceso personal y vayan llevando hay muy poco con lo que yo les digo a mis especialistas sinceridad humildad y autorresponsabilidad que tengo yo que ver con lo que está pasando no que cara que no me gusta tu cara no que tengo yo que ver con lo que está pasando porque así es como yo puedo aprender yo puedo aprender de lo mío yo tengo que llevar el volante de mi coche porque si yo no quiero llevar la responsabilidad estaré en el lado del copiloto y cuando yo diga de ir hacia la derecha igual el otro gira hacia la izquierda tú bueno no quiero perder la oportunidad Antonio Blay un segundo háblame de él un segundo fíjate yo no era consciente en aquel momento yo a mí todo lo que hice desde los 15 años incluso de más pequeño todo lo hice por dos traumas básicos que tuve uno con la muerte de una vecina que me quería muchísimo yo tenía 6 años y ella tenía 20 y ella me llevaba a todos los sitios y murió de una leucemia de un día para otro y para mí eso fue muy impactante pero lo más impactante la muerte de mi padre que lo he comentado muchas veces el beso los labios fríos para mí mi trabajo fue una necesidad no fue una idea sino una necesidad necesito no tener los labios fríos porque besar a una chica me daba mucha angustia por ella no por mí por si sentía los labios fríos porque yo en aquel momento aún no sabía distinguir lo que era pensar de lo que era sentir yo 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 pienso que en ese frío y siento que ese frío yo creo que eso es una realidad cuando eso es un impacto emocional no sabía distinguir una cosa de otra los labios fríos eran muerte sinónimo de muerte ¿cómo? los labios fríos eran sinónimo de muerte los labios fríos eran la conexión porque mientras mi padre estaba en la caja y pasaba todo vives como una irrealidad deambulando porque no no te puedes situar bien porque todo es mucho shock y más en mi época que todo era en casa es decir se amortajó en casa no venía a la funeraria ni nada se amortajaba en casa murió en casa nosotros delante lo metieron en la caja quiero decir todo eso lo tuvimos toda la noche en el salón o sea eso es lo que había antes entonces cuando yo le beso que nunca quise besarlo fue mi madre pues eso despídete del papá y cuando me beso es como un jarro de agua fría que te tiran y tú no estás aceptando esa situación y eso fue el impacto de los labios fríos pero fíjate una cosa te voy a decir una cosa de Blay yo solo le hice un par de preguntas no tuve mucha relación con Blay pero a través de los años yo me di cuenta de mi capacidad de conexión porque cuando conforme iba pasando el tiempo yo iba realizando cosas que yo no había aprendido de Blay pero las había sentido con Blay y entonces me di cuenta que había otra parte que era o sea que cuando yo explico las cosas es porque es experiencia yo no sé hablar de otra cosa que no sea experiencia entonces lo que lo que sentí con Blay fijaros que hoy en día también ocurre lo mismo que si uno tiene los labios fríos asume que tiene los labios fríos y no sabe distinguir lo que es sentir los labios fríos de que son los labios fríos uno puede sentir que me carga mucho la espalda y va así y sin embargo no tiene una mochila detrás y le cuesta entender que voy a ir al médico a ver si hago fisioterapia o pesas para ir más recto que si es muscular me parece muy bien pero muchas veces hay un componente emocional de que llevas por la responsabilidad de tu hermano menor o la responsabilidad de tu madre viuda lo que sea entonces con Blay yo había hecho psicología yungiana había hecho muchísimos trabajos pero no llegaba no llegaba no llegaba y cuando llego a Blay y me enseña me explica lo del niño interior a mí me abre una ventana porque yo ya yo había hecho y que hoy aún se hace pues frases positivas todo lo que sea ser positivo la gente habla mucho de ser positivo ser positivo de verdad que cuando se profundiza uno se da cuenta que es un poco absurdo es decir yo si tengo miedo tengo miedo no tengo que ser positivo sino que tengo es que aprender a gestionar ese miedo porque entonces convierto el conflicto en un aprendizaje se hacen estas cosas porque no se sabe gestionar pero si se supiera gestionar no pasa eso entonces cuando yo notaba los labios fríos yo me los frotaba como ejercicio me los visualizaba en yoga como calientes y a veces conseguía un ratito pero luego volvía otra vez claro porque no estás yendo al fondo del problema y llega un momento que cuando yo conozco a Blay Blay me dice pero no me dice a mí nada simplemente él dice que una emoción que impacta la clave no es intentar salir de esa emoción de ese frío es entrar y yo conecté con la sensación con él y eso lo vi a través de uno o dos años después un año más o menos me di cuenta que si había que conectar con el niño que es lo que decía Blay la forma de entrar en el niño era el frío era el frío de los labios porque el que tenía frío de los labios no era el adulto no era yo era mi niño y entonces en vez de hacer ejercicios para intentar conectar con el niño si lo tenía ya me lo habían dado un bandeja conectaba con el frío de los labios y el frío de los labios me entraba al pánico al esto aquello y yo en ese aspecto es que he sido muy autodidacta yo lo que hacía era cuando conocí a Blay me pareció muy interesante me pareció que había una puerta totalmente distinta a lo que había hasta ahora o sea antes era quitarse el frío antes era visualizar en caliente antes era ser positivo no sé qué tienes que hacer ejercicios para tener autoestima pero cuando empiezo a soltar los labios fríos accedo al bloqueo y se libera al conflicto me doy cuenta que la autoestima está dentro que nunca ha estado fuera el potencial está dentro que todos tenemos el mismo potencial dentro que es lo que decía Blay lo que pasa que no es lo mismo entenderlo que sentirlo por eso mis especialistas si no viven las experiencias no acepto que hagan sesiones o cualquier cosa porque no no la gente el mundo emocional es para vivirlo para experimentarlo has explicado muy bien y era una de las preguntas cómo tratas el bloqueo emocional lo has clavado no hay que conocerlo sino que hay que vivirlo experimentarlo claro porque la emoción el sentimiento funciona por estados es un estado es como por ejemplo cuando eras joven muy jovencito no es que ahora no lo seas vale pero cuando eras jovencito tenías que hacer un examen y uno va nervioso al examen porque no sabe cómo le va a salir hay un momento que hay una lucha dentro entre los sentimientos que te dice ya veremos el pensamiento que te dice pero te lo has estudiado no tiene por qué no salir y llega un momento que entre esa lucha y la otra lucha se produce como un cierto espacio de tranquilidad es un ejemplo desde esa tranquilidad puede salir perfectamente el examen eso es lo que es lo que son los estados o sea si yo quiero saber si te quiero o no tengo que acceder a un estado de neutralidad que me permita conectar con eso pero no lo tengo que buscar la mente siempre la mente lo que hace siempre es conecta con una emoción y cuando conecta con la emoción la sube a la cabeza y empieza a entenderla creo que sí que me gusta porque yo creo que esa chica me atrae yo creo que y claro ya te has salido o sea te imaginas ver una película en la que vas al cine y cada 10 minutos vas a mear y vuelves o sea de repente ves a alguien con una pistola de repente ves un muerto y asocias el muerto y asocias a la pistola que igual no tiene nada que ver y se va interpretando el mundo de una forma que no tiene nada que ver con la realidad hablas de de emociones el miedo cuando lo atravesamos porque el miedo nos impide avanzar muy bien nos impide sentir nos impide expresarnos en ese momento en ese momento que hacemos ese traspaso ¿no? que podríamos decir que descubrimos que en realidad ese miedo era como se dice habitualmente puro humo claro el miedo el miedo es una consecuencia nosotros desde pequeños y eso pues todo lo que ha sido la iglesia la guardia civil la policial no sé qué cuando cuando vas con el coche y más o menos vas bien y de repente te encuentras un policial guardia civil motorizado dices ya me va pero vas bien ya pero no sé igual ya veremos o sea todo funciona a través del temor porque no sabes moverte dentro de ese mundo y entonces siempre siempre la dificultad más grande en las emociones es que cuando llega cuando llega diríamos te voy a explicar una cosa para poderlo explicar mejor hay dos elementos muy importantes la forma y el fondo yo te puedo puedo empezar a insultar contigo y tú me puedes insultar a mí que soy calvo que soy no sé qué que no sé qué que no sé cuántos y en la forma nunca aclararíamos nada es como si fuera un partido político contra otro que tú cierras la ventana del partido donde están los partidos políticos no se oye nada porque es buena la ventana de estas que cierran herméticas pero cuando vuelves a la vid a los tres días sigue estando el mismo conflicto porque no hay aprendizaje sin embargo el fondo es lo que nos permite aprender nosotros no hemos aprendido a gestionar ¿y qué hacemos? como si fuera una mancha de aceite ¿sabes? a ver si me la quito a ver si me la quito entonces ¿cómo estás? pues hoy me he tomado un vaso de colacao por la mañana y la ansiedad ya no me sube o sea ya la noto menos es como una mancha más pequeña y entonces la cabeza empieza igual me tomo tres de colacao hoy a ver si porque el colacao me da más tranquilidad porque me recuerda cuando vivía con mis padres y no me siento tan solo y empieza uno a hacer malabares en una estructura que no sabe ni cómo comérsela y entonces cuando viene el miedo es procurar no tener el miedo a ver si se va o a ver cómo se va o buscas normalizarlo y vas con el miedo a todos los sitios pero bueno es que siempre he sido muy nervioso y muy asustadizo desde pequeño desde pequeño y va uno justificando las situaciones como puede y así va funcionando unos normalizando otros autorrechazándose que de alguna forma no me soporto porque soy siempre nervioso soy muy patudo siempre se me cae todo o sea un desastre siempre justificando o alterando o esto y al final la situación está en que fíjate solo el hecho solo el hecho de que tengas miedo en un momento dado ¿vale? y yo te diga que si el miedo lo sientes en la cabeza porque la gente siente miedo y se queda ahí pero un paso siguiente sería que si sientes el miedo ¿dónde localizas el miedo? y la gente ¿qué? ¿qué? ¿dónde lo localizas? ¿cómo que localizar? céntrate un poco en el miedo y verás cómo lo localizas pues lo noto es un miedo que me retuerce el pecho pues ya sabes que es afectivo ¿cómo? que ya sabes que es afectivo ¿cómo que afectivo? sí que si si tú tienes un problema afectivo va al pecho la sensación que si es en la garganta que es la comunicación y si es el estómago es la incapacidad de actuar por eso en un examen o un examen o si te van a dar el billete para ir a otro país o aprobar una beca o hacer esto o aquello el mordisco no puede estar en el pecho porque no estás enamorado del que te va a dar la beca sino que estás sintiendo el estómago entonces todo eso solo eso ya te va indicando que es el pecho ¿qué ocurre? fijaros te voy a contar una historia que lo he contado muchas veces porque me encanta mi madre ya murió y se lo hago como como una oda a mi madre ¿no? una cosa así un homenaje un homenaje sí a los hace unos ocho años o nueve empezamos a ir a Manhattan vivíamos en Central Park con una actriz porque tuvo problemas muy complicados y al final se le desapareció todo y me hizo el regalo de dejarme su apartamento ahí en Central Park y daba sesiones y cursos en el Centro Árez de Nueva York y era la primera vez iba bastante nervioso por ejemplo esto también para indicaros que es una tensión física de una tensión emocional aunque toda tensión física siempre tiene un componente emocional que estábamos hablando antes cuando yo voy a subir al avión me entra un lumbago claro del susto que llevaba era la primera vez no sabía cómo iba a ir luego vale mucho dinero los vuelos valían mucho dinero y qué pasa si llego allí y no me gusta me tengo que quedar los 15 días porque cambiar el vuelo significaba el doble de dinero bueno era tremendo y fui fui con mi hijo fuimos los dos y claro el día antes con un dolor de lumbago yo ya notaba que era emocional pero subo ¿por qué es emocional? bueno porque subo al avión me tiro 7 horas mal sentado sin poder levantarme ni nada y cuando bajo que ya paso la frontera y veo que no hay vuelta atrás y que tengo el toro delante y la capa y tengo que torear noto una sensación de tranquilidad que ya lo que me hagan lo que me hagan estoy dispuesto y se fue totalmente el lumbago por eso es emocional un dolor emocional un dolor que se somatiza totalmente somatizado es un dolor que se va instantáneo tú tienes una carga en la espalda tremenda porque no sabes si vas a poder pagar un impuesto de hacienda y al final resulta que no era así y se quita y bueno el dolor de espalda se quita en el momento que te dicen por teléfono tu contador tu gestor oye todo está bien y hace es tremendo es instantáneo sin embargo si tiene mucho componente físico yo puedo tener un lumbago puedo sentirme mejor porque voy ahí me baja un 30% pero se queda un 70% y que durante bueno pues ahora ya no me baja tanto hacia la pierna me queda hasta la rodilla pues últimamente he hecho ejercicios he ido al fisio he hecho esto y aquello y he hecho acupuntura lo que sea y ya me voy notando mejor y en una semana ya me noto bien esa es la diferencia entre uno y otro y con respecto al miedo es lo mismo con respecto a lo que os voy a contar llevaba tres días en Manhattan todas las noches iba con mi hijo a dar vueltas por Manhattan es preciosa la energía que hay entonces yo me iba por la noche allí cerca de Central Park y la tercera noche empiezo a notar una presión en el pecho fuerte lógicamente no era una enfermedad yo notaba la sensación que se movía de una forma muy emocional ¿qué hago? ¿qué hace una persona que gestiona? lo primero es que ya estás acostumbrado a sentir las señales porque empiezas a sentir tu cuerpo con lo cual yo noto la sensación en el pecho y lo primero que hago ya sé que es emocional pienso en Marta en mi mujer que no venía y noto que la sensación sigue igual no se mueve ni para arriba ni para abajo con lo cual Marta no tiene nada que ver fijaros la diferencia que hay entre eso y empezar a darle vueltas a la cabeza será Marta sino que elija mi cuerpo que entonces no estoy en mi cabeza tampoco estaba mi hija pienso en mi hija eso lo haces muy automático no pero pienso en mis hermanas tampoco pero cuando pienso en mi madre aumenta la sensación y entonces me doy cuenta que hay una relación entre la emoción y mi madre cuando me doy cuenta de la sensación se me dispara y digo llamé por teléfono cuando llegué pero hace dos o tres días que no los días que he pasado como iba tan excitado y tan descolocado no le he llamado en ningún momento mi madre era muy padecedora yo digo y cuando pienso pues le llamaré por teléfono cuando llegue una parte de la tensión baja un poco entonces ya tenemos primero la tensión luego lo que lo excita y luego cómo bajarlo entonces cuando yo llego a casa le llamo mami cómo estás no sé qué perdona que en tres días no te haya llamado porque al principio ella estaba más luego ya cuando pasas diez días y esto ya es distinto pero al principio a ver cómo estáis no sé qué cómo dormís no sé qué esas cosas y yo noté una cierta tranquilidad en mi interior y la presión del pecho desapareció totalmente eso es la comunicación con las emociones porque la gente intelectualiza demasiado a ver si lo que me pasa será y es que eso no va a seguir hay que aprender a comunicarse con la emoción no a sentirla sentirla no es suficiente tiene que haber un diálogo es como que yo te veo en un momento te saludo y me voy pero eso no necesito una comunicación por eso y mi vida es así yo cuando noto algo lo percibo conecto y veo de dónde viene y a partir de ahí genero lo que haya que generar para ver qué es lo que me está preocupando o qué o sea es al revés de cómo se hace normalmente me recuerda todo esto y creo que alguna vez también te lo comenté pero ya a modo de final nos han quedado muchas cosas pero vamos a darle el tiempo para que la gente cante y investigue mucho más y te conozca y te busque busque información te contacte tu proyecto del instituto que ya tu marca va a ser prácticamente Jome Campos ya no tu propio nombre y me parece bien personalmente te lo digo pero me remito a esa frase que decía ten una actitud maternal ante la emoción para evitar su rechazo wow claro es que hay una lucha muy fuerte entre el adulto que quiere actuar de una forma y el niño como actúa y mientras luches nunca habrá una comunicación con esa parte emocional no es una cuestión de entender al niño sino de sentirlo porque cuando lo sientes ya lo entiendes y con el instituto la función que tiene el instituto básicamente es que durante 33 años bueno durante porque hará 7 años del instituto 6 o 7 años durante esos pues 26 años o por ahí yo sentí que ya era el momento de empezar a dejar un legado porque yo algún día me tengo que ir y necesito que haya buenos profesionales y que haya gente que pueda difundir el trabajo de la educación emocional y del método DIP para que esto continúe y continúe bien y por eso nuestros especialistas tienen tutores que les ayudan a continuar y no es hacer un curso y desaparecer y para terminar yo me gustaría simplemente leerte el lema que escribí una mañana a las 5 de la mañana eso que te levantas un poco lúcido o no sé si estaba lúcido no lo sé pero estaba estaba y entonces lo escribí y a todo el mundo le ha ido encantando porque sería yo le he puesto que es el lema de la educación emocional y el método DIP porque yo lo veo como un lema y sería algo así como que la responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron esas cargas que nos pesan no todo es negativo en ese aspecto pero sí que te impiden cosas pues la responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos ese es nuestro mejor legado esto es lo que lo que yo escribí una mañana como que sentía que todos debemos de aprender a limpiar un poco nuestro cristal para ver realmente como somos y poder vivir desde ese punto Jaume muchísimas pero muchísimas gracias la verdad que siempre es un gusto hablar contigo otro de las emociones porque se escuchan muchas cosas y bueno el orgullo por un lado que estés aquí en España muy cerquita de Valencia te sentimos como propio más allá que uno es hijo adoptivo de esta tierra pero bueno desde el primer minuto que nos hemos conocido el orgullo y el placer de conocerte muchas gracias y que los amigos lo dije antes un poco decanten toda esta información que se queden con lo mejor para sí y lo principal como tú lo has dicho no pensarlo experimentarlo comprobarlo y ver hasta donde esto nos pertenece es nuestro no lo podemos hacer lo queremos hacer o no sentirnos capaces muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias Aurelio porque bueno para mí es un placer un placer que te acuerdes siempre de mí porque a mí me encanta cuando me llamas por teléfono y hablamos un ratito y bueno me encanta poder tener un espacio y ese espacio tan dulce que tú lo haces porque la verdad es que sentirse tanto en la revista como en la página web de tú mismo y contigo Aurelio en la entrevista es fascinante y además me encantan tus preguntas y yo las disfruto muchísimo la entrevista muchísimas gracias Aurelio un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo y a los amigos la promesa de que pronto volvemos en una próxima entrevista de tú mismo hasta entonces chao 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 Gracias por ver el video.